Dietas, acomodan al 10, arrancan las competidoras, retrasan la partida del 4 Beldecat, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por la parte exterior de la cancha, la número 9 Giggling a tomar el primer puesto, ataca James DeVos, se acomoda en el segundo, en el tercero Secure Connection, en el cuarto por dentro Bernadette DeJet, en el quinto viene apareciendo Treeside Estory, junto a la número 7 le llevo a Bella Aurora, dejando los últimos lugares al 4 Beldecat, mientras que Miss McCut está en la última colocación, James DeVos escapa en punta con 3 cuerpos en 23-2, parcial cómodo de competencia, en el segundo aparece Giggling, al tercero pasó Secure Connection, el cuarto intenta mejorar por fuera Treeside Estory, junto a la número 2 Bernadette DeJet, además vienen un poco lejos, encabezada por Bella Aurora, cuando ingresan ya a la recta final de la Aurora Park, James DeVos se defiende en punta, ataca Giggling por la parte de sentada de la cancha y Secure Connection también hace lo propio, dominando la yegua James DeVos y mejora bastante el 7, Bella Aurora por la parte de sentada de la cancha, James DeVos está en punta, Bella Aurora por la parte externa, corre mucho, está a unos dos cuerpos, se defiende James DeVos, Bella Aurora para el segundo junto al 6, pero tarde les va a ganar James DeVos, ganó James DeVos, segundo Secure Connection, tercero para Bella Aurora.